Muy buenas, sistemas seguidores. Bueno, en este vídeo voy a hablaros hoy de un tema muy interesante que es una crítica constructiva al sistema educativo de este país y especialmente dedicado a todos los profesores de universidad. Bien, os voy a dar un consejo global. Dejad que vuestros alumnos copien en los exámenes. Habéis oído bien. Dejad que vuestros alumnos copien en los exámenes. Dejarles llevar apuntes, todos los apuntes que quieran. Dejadles incluso que lleven su ordenador portátil, si eso les va a ayudar. Porque con eso realmente vais a ayudarles en el mundo laboral. Y quien diga lo contrario miente. Es decir, desde pequeño nos han enseñado a estudiar, evidentemente, a aprender. Y eso a nivel básico de primaria y a nivel secundario es, por supuesto, totalmente necesario tener un aprendizaje, una memoria de la información básica, de las materias necesarias para aliviada. Pero a nivel universitario existe, de una manera bastante mediocre por parte de muchos profesores, como un gran castigo cuando a alguien lo encuentran copiando, lo cogen con ciertos apuntes, etcétera, como una penalización máxima. Como que eso es el mayor escándalo que puede hacer una persona en su época estudiante. Cuando no es así, os voy a explicar el motivo. La gente que está pensando de esa manera es una persona que tiene una mentalidad totalmente de funcionario. Luego, una vez que termina su titulación, espera que más o menos que el Estado le dé un puesto de trabajo hasta la jubilación o que lo acoge una empresa. Bien. Sin embargo, a la hora de la verdad, es decir, cuando una persona quiere triunfar, quiere tener éxito en lo que ha estudiado, evidentemente, donde más crecimiento exponencial puede tener uno es cuando emprende, cuando crea su propio modelo de negocio. Y ahí, creerme una cosa, el título ahí no vale absolutamente nada. Una vez que uno termina la carrera, tener un 5, tener un 9 no marca absolutamente nada. Lo que marca es la utilidad que le des tú a ese conocimiento que tienes, ¿vale? Yo sí me destaco, yo nunca destaque realmente por ser un estudiante de altas calificaciones, la verdad. Iba probando la asignatura tras la asignatura, terminas la carrera, pues luego la formación posterior. A nivel de máster sí que es verdad que a nivel de formación de bolsa, pues en ese aspecto fui número uno de la promoción. Pero a nivel de universidad, pues normal, un estudiante normalito de la media. Pero, sin embargo, tengo una cosa en la que destaco. Es que sé aplicar muy bien todo aquello que había estudiado, ¿vale? Y eso realmente si lo considero que es uno de los principales puntos fuertes que tengo. Pero lo que quiero decir con esto es que a la hora de la verdad, en la vida real, no te van a valorar por si tienes memorizado toda la formación de una universidad. Lo que te van a valorar es que sepas llegar al resultado, sea como sea. Y en una universidad, la forma que se tiene de evaluar a un alumno es mirando cuánto sabe memorizar. Simplemente si es un simple ordenador. Y creerme, no puedes comprarte nunca un ordenador, porque un ordenador a nivel de memorización siempre te va a ganar, ¿vale? Siempre. Las personas que se han orientado, se han educado de esa manera, acabarán siendo sustituidas por un simple ordenador. Una persona, sin embargo, que tiene la habilidad y el ingenio para aplicar todo su conocimiento, evidentemente un ordenador no lo va a sustituir. ¿Por qué? Porque un ordenador podrá tener muchísimo conocimiento y mucha recopilación de datos. Lo que no tiene es el ingenio. El ingenio parte del cerebro humano. Por tanto, todos aquellos profesores que se centran en que una persona tiene que tener todo memorizado, tienen una mente totalmente obsoleta a lo que funciona actualmente en el mundo empresarial y en la vida real, ¿vale? Por eso ahora realmente existe uno de los dos grandes fallos del mercado laboral en España. Es porque realmente a una persona no se lo orienta a nivel práctico. No se lo orienta a decir, me da igual que en un examen me vengas con libros. Tráete los libros, tráete los apuntes, tráete el ordenador, me da igual. Te voy a poner un examen y lo que quiero es que llegues a un resultado, como si lo tienes que buscar en Google, tienes que buscar consultar en libros. Porque en la vida real, una empresa, no le importa cuánto sepas a nivel de calificación. Lo que le importa es, con toda la información que tengas, con todos los datos, con toda la información que puedes encontrar en Google e Internet, consígueme el resultado. El resultado es lo que importa. En un examen, como se está educando ahora a nuestros futuros universitarios, se les incentiva a que memoricen, a que memoricen y da igual que lo sepan aplicar. Cuando realmente no es así, uno se le tiene que aplicar es, lleva todos los apuntes que quieras, porque la vida real te van a valorar porque consigas el resultado, no porque lo sepas de memoria. Así que nada, aquí queda un poco mi consejo y recomendación a un sistema universitario que la verdad deja muchísimo que desear el español y que no va en función de si está un gobierno u otro. No es eso. Lo que necesita este país son profesores que tengan, que al menos en economía hayan creado una sola empresa. Muchísimas gracias y un cordial saludo.